Estimados alumnos, el día de hoy vamos a tratar el tema de conceptos básicos, organización y presentación de datos cualitativos y discretos. En un negocio de ventas de frutas del país, se examinó un lote de 33 cajas de manzana, cada una conteniendo 48 manzanas. El número de manzanas en mal estado en cada caja puede, podemos observar acá los datos de estas 33 cajas de manzana y en cada una cuántas hay como manzanas malogradas. Por ejemplo, en la primera tenemos tres en la primera caja, en la segunda tenemos cuatro manzanas malogradas en la tercera una y así sucesivamente, hasta la última caja que no presenta ninguna manzana malograda. Nos piden construir una tabla de frecuencias con la información anterior y responder las siguientes preguntas. ¿Cuántas cajas contienen menos de tres manzanas en mal estado? ¿Cuántas cajas contienen entre dos y cuatro manzanas en mal estado? ¿Qué porcentaje de cajas contiene a lo más dos manzanas en mal estado? ¿Cuál es el porcentaje de cajas que contienen no más de tres manzanas en mal estado? Además, nos piden construir el gráfico adecuado de acuerdos a tipo de variable. Tenemos la solución. Construimos una tabla de frecuencia y contestamos las preguntas. Entonces, primero identificamos la variable. La variable sería el número de manzanas en mal estado en cada caja. Es una variable de tipo cuantitativa discreta. Tenemos acá la tabla de frecuencia, donde tenemos la variable que es el número de manzanas con el número de manzanas en mal estado con su respectivo valores. Tenemos seis valores. 0, 1, 2, 3, 4, 5 y el total. Contamos cuántas manzanas en mal estado hay en cada caja. Entonces, tenemos lo que son las frecuencias absolutas, el f minúscula. En la primera, donde no hay ninguna manzana en mal estado, tenemos cinco. En la segunda, donde hay una manzana en mal estado, esto sucede en nueve cajas. Dos manzanas en mal estado lo tienen diez cajas. Y así sucesivamente, hasta el último valor donde hay cinco manzanas en mal estado solo en una caja. Haciendo un total de treinta y tres cajas. Podemos calcular además las frecuencias relativas, la cual representa con la letra H sub i. Entonces, tenemos el valor cinco entre treinta y tres tendremos cero punto ciento cincuenta y dos. Seguimos con el segundo, valor nueve entre treinta y tres tendremos cero punto doscientos setenta y tres. Y así sucesivamente. Además, calculamos la frecuencia absoluta acumulada, que sería el f mayúscula, f sub i. Entonces, acumulamos, ¿no? La primera, el primer valor, cinco. Acumulamos con el siguiente valor, que es uno. Sería cinco más nueve, catorce. Acumulamos ese catorce con el siguiente valor, que es dos. Catorce más diez, veinticuatro. Seguimos con el siguiente valor, que sería veinticuatro más cinco, veintinueve. Continuamos, veintinueve más tres, treinta y dos. Treinta y dos más uno y treinta y tres, que coincide con el número total de cajas. Luego, hacemos el cálculo de la frecuencia relativa acumulada, que se representa por la letra H mayúscula sub i. No. Pasamos el primer valor, que es cero punto ciento cincuenta y dos. Acumulamos la segunda frecuencia relativa. Sería cero punto ciento cincuenta y dos más cero punto doscientos setenta y tres. Nos da un valor de cero punto cuatrocientos veinticinco. Acumulamos con el siguiente valor, cero punto cuatrocientos veinticinco más cero punto trescientos tres. Y así hasta llegar al valor uno. Entonces, de esa forma, hemos obtenido la tabla de frecuencia. Entonces, ahora podemos contestar las preguntas. En la pregunta A, ¿cuántas cajas contienen menos de tres manzanas en mal estado? Nos fijamos, en este caso, en la tercera frecuencia acumulada, que sería la F3, que es 24. Para responder a la siguiente pregunta, ¿cuántas cajas contienen entre dos y cuatro manzanas en mal estado? Entonces, nos fijamos en las frecuencias absolutas. F3 minúscula más F4 más F5, lo que haría un total de 10 más 5 y más 3 serían 18. Con respecto a la tercera pregunta, ¿qué porcentaje de cajas contienen a lo más dos manzanas en mal estado? Entonces, nos fijamos en la frecuencia relativa acumulada, que sería, en este caso, el H3. Y nos multiplicamos por 100% y nos da el valor de 0.728 por 100%, 72.8%. Entonces, ese sería el porcentaje que contienen a lo más dos manzanas en mal estado. Con respecto a la pregunta de, ¿cuál es el porcentaje de cajas que contienen no más de tres manzanas en mal estado? Entonces, acá observamos la cuarta frecuencia relativa acumulada, que es 0.880. Lo multiplicamos por 100% y obtenemos 88.8%. Ese sería el porcentaje de cajas que contienen no más de tres manzanas en mal estado. Con respecto a construir el gráfico adecuado, en este caso, como la variable es una variable discreta, cuantitativa discreta, entonces hacemos un gráfico de bastones o de líneas, donde tenemos en el eje horizontal el número de manzanas en mal estado con sus respectivos valores y con la correspondiente frecuencia. Como no existe ninguna manzana en mal estado, en cinco cajas. No, hay una sola manzana en mal estado en nueve cajas. Y así hasta la última, donde hay cinco manzanas en mal estado, solo en una caja.